Tras los disturbios de entre aficionados del equipo de Tigres y del Santos Laguna la noche de este sábado, la policía de Torreón informó la detención de 22 personas, quienes fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público por su probable participación en diversos delitos, como daño a propiedad ajena y por alterar el orden en un evento masivo. De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, los detenidos están a espera de que se resuelva su situación jurídica, 15 de ellos son de Monterrey, Nuevo León y el resto de la ciudad de Torreón. Como los hechos ocurrieron tanto al interior como al exterior del territorio Santos López, se hace un llamado a los ciudadanos, que fueron objeto de daños materiales en sus vehículos, para presentar su denunciamiento ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla de África.